Música Pues de verdad aquí no hay trabajo Ahorita hay poca trabajo, poco para los hombres Pero se está yendo mucho al Estados Unidos Más que nada aquí el gobierno que no sabe invertir bien el dinero Porque de acá hay recursos y los hay Vamos a impulsar mucho todo el desarrollo del Istmo de Tehuantepec Se va a construir un corredor en el Istmo de Tehuantepec Desde Salina Cruz a Coatzacoalcos Crear el Viento del Sur Un corredor que atraviese el Istmo de Tehuantepec Atenderá la demanda de transporte de carga marítima Entre el Océano Pacífico y el Atlántico Este es un proyecto de los mexicanos Que no supone ninguna sesión de soberanía Sino aprovechar una ventaja geográfica Para el desarrollo regional del Istmo Y para una contribución importante A la movilidad internacional De mercancías y de personas Viento del Sur es una alternativa para el transporte interoceánico El área de influencia del proyecto es el sureste mexicano América Central y el Golfo de México Incluyendo en la zona norteamericana Una área económica estratégica Para la industria manufacturera y las exportaciones El recuperar el proyecto del Istmo de Tehuantepec El desarrollo del sureste y su economía A través del comercio internacional Las técnicas modernas de construcción Permiten actualmente el que sea factible Además de promover el desarrollo socioeconómico De una región rezagada de México Se reforzaría la presencia global de nuestro país En los flujos comerciales entre Asia Y el oeste de Norteamérica Las ventajas del proyecto Viento del Sur Hay que verlas desde el punto de vista mexicano En primer término El desarrollo regional en la zona de Tehuantepec Donde faltan oportunidades de empleo Donde la infraestructura Tanto portuaria como de transporte ferroviario Está muy deteriorada Pero hay que ver también las ventajas globales La necesidad de tener opciones adicionales De tránsito entre los dos océanos Para mercancías y personas Seguirán creciendo en el siglo XXI Proponemos la construcción De una red de transporte y comunicación Para ello se diseñará Una red de transporte urbana y suburbana Tanto de pasajeros como de carga Y se perfeccionará la comunicación satelital Y la red de comunicación digital También se contempla La consolidación del aeropuerto de Ixtepec El proyecto realizado a través De tecnologías constructivas mexicanas Nos permitiría llevar A través de un túnel de 80 kilómetros Acercar estos trenes Entre el Atlántico y el Pacífico Estos túneles a su vez Nos permiten respetar las comunidades Así como los ecosistemas Con este proyecto creamos Una ruta más corta entre Asia y Europa Al oeste de Estados Unidos y Canadá Miles de fuentes de empleo Aumento de la calidad de vida de la región Todo esto lo vamos a hacer Con el consentimiento De las comunidades Tomando en cuenta a la gente Sin despojar a nadie De sus tierras Lo vamos a hacer Incorporando al sector social Al proyecto Vamos a llevar a cabo Una acción tripartita Va a participar el sector público El sector privado Y el sector social Los campesinos Van a formar parte De este proyecto Para bien De el pueblo Para bien De la nación Resuelves Continua Loave 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 Pero